Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal, bienvenidos amigos, hoy estamos en un comunicado muy muy importante amigos Esto es para un sorteo amigos que vamos a celebrar aquí en nuestro canal amigos Con patrocinio de Marlon amigos, así se llama no Elisa, si Marlon es el patrocinador del canal Así es amigos, Marlon el patrocinador del canal, muchísimas gracias Marlon El va a patrocinarlos con un euro y con un américa amigos y lo vamos a sortear el sábado Y para que ustedes entren al sorteo tendrán que hacer los siguientes pasos amigos Recuerden y escuchen muy bien esto, es muy importante amigos, no quiero que anden por ahí volados Pasos, si, si Que no anden volados y que luego digan, yo porque no estoy en el sorteo Exactamente y luego pues que digan así amigos Importante los pasos para participar en el euro y en el américa Dejarlos, no primero, suscribirse al canal, estar suscrito 100% al canal Yo me fijare si estas suscrito, me fijare amigos Estar suscrito al canal, dejarlos su cuenta de Steam Su cuenta de Facebook, no, no, o solo con la cuenta de Steam va Si tienes una cuenta de Steam y nos digan en que juego quieren participar Eso, vale, vale, son tres puntos, tres pasos Suscribirse al canal, dejar la cuenta de Steam y elegir por qué vas a participar Si por euro o por américa, euro o américa Solo se puede por uno Solo se puede por uno amigos, solo por un juego O sea que chicos, recuerden el sábado, este sábado que viene amigos Participar en el sorteo, dejar su cuenta de Steam, suscribirse al canal Y elegir el juego, o sea, decirlos qué juego Yo participo por el euro en mi cuenta de Steam y ya estoy suscrito Cositas así amigos, es más entendible Dos cosas muy importantes Se puede admitir hasta el viernes, podemos admitir personas Para el sorteo, porque el sábado es ya muy seguido Sí, sí, hasta el viernes Hasta el viernes se pueden apuntar Y muy importante, tienen que estar durante el directo del sábado Hasta el viernes Y eso amigos, ya para finalizar, para que esto no sea tan largo Estar pendientes el sábado que se va a celebrar Si ustedes, si por lo menos Carlos Un ejemplo, si Carlos no está en el sábado 15 Y se lo ha ganado, se vuelve a sortear ese mismo momento Se le vuelve a dar al botoncito ahí, sortear de nuevo Aunque Carlos haya sido el ganador Ok, entonces, no sé si les queda claro amigos Suscribirse, cuenta de Steam Elegir que juego, Euro o América Por cual, sí, decirlos, decirlos ahí Y eso amigos, muchísimas gracias acá Perdón a nuestro querido patrocinador Marlon Que es el que está patrocinando estos juegos Y el que patrocina al canal con todo lo que él puede Amigos, está con dinero amigos Apóyase man, es otro nivel Muchísimas gracias a él y amigos Y a participar amigos Los sorteos de el sábado amigo Así que, muchas gracias Nos vemos Lisa, hasta otra compañeros Hasta otra Miren que hermoso carro tengo por ahí Adiós ¡Boo!